¿Cómo liberar al pájaro enjaulado? Antes de liberarlo, que sepáis que no os van a dar ningún logro ni nada. Simplemente la libertad del pajarito. Como veis, no hay ninguna manera de sacarlo de la jaula, excepto una que escoger a Benty y hacer... ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Y ya estará el pajarito fuera de la jaula y en libertad. Con esto habremos salvado una vida animal. Gracias por ver el vídeo y recordar salvar animales. ¡Os necesitan!